La primera, con esa última entrevista que viste acá, en este canal, a Felipe Camiro Haga, en el año 2006. Mira. Es como en otro, ¿no? ¿Quieres cambiar un poco la imagen que tiene el público de ti? No, te gusta lo mismo. ¡Ah! No le puede caer el hielo en el ojo al cliente. ¡Mira! Ahí estaban haciendo como un cotele, un fisco sour. Estaban clases de barman en ese tiempo. Sí, estaban clases de un montón de cosas. Siempre tratando de buscar cuál era mi gusto, estaban clases de un sinfín de cosas. Ya, por ejemplo, clases de barman. Sí, estuve un rato largo, de hecho, en clases de barman. Ahora yo no me acuerdo nada, no soy capaz de hacer eso. Estaba infinitamente más flaco, también. Sí. ¿Y ahora en clases de qué estás, por ejemplo? Bueno, estuve en clases de inglés. Sí, por favor. Trato por lo menos, no lo he hecho muy seguido, pero trato de tomar clases de historia y de arte que me importa un montón. Por supuesto. Más que nada eso, ahora... Y si tuvieras que hacer una crítica a tu look en ese momento, ahora que te estás viendo tú mismo, ¿qué cambiarías? No, no cambiaría. Me iría otra cosa. Como que, en cierta forma, en mi tiempo, me di cuenta que el peso era un tema demasiado importante y siempre me encontré gordo. Y ahora veo la foto antigua y es como, ¡qué pelotudo! O sea, ¿en qué minuto pude pensar que eso? Y ahora me siento mucho más seguro y, o sea, eso fue hace, no sé, siete kilómetros. ¿Y a ti? ¿Te molestaron cuando chico? ¿Tuviste bullying? Sí, 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 fui muy gordito en un segundo. ¿Y eso por gordito? Sí. Pero eso es importante. Pero grande, 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 o sea, no, 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 una bolita. Bueno, sobre todo por los tiempos que corren, que se habla mucho del bullying, que hoy día al parecer es mucho más brutal, está el ciberbullying. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque le puede servir a alguien en este momento. Mi experiencia, en cierta forma, fue de... O sea, a ver, ahora existen las redes sociales, que obviamente yo quedé como fuera, como que yo soy como de la época de la revista, que ya está muriendo, en cierta forma, como que mi época se está muriendo. Pero es horrible lo que se le puede hacer a un niño, sobre todo porque no sabemos cómo tratarlo. Hay personas diferentes. Si a otra persona le hubieran dicho lo que me dijeron a mí, tal vez no lo hubiera. ¿Cómo qué cosas te decían, te acuerdas? En general, gordo, gay, o temas así, como que sé yo. Yo tampoco me daba cuenta de la situación económica que tenía, que era muy distinta al resto, porque si yo iba a una casa que no era del mismo tamaño que la mía, tampoco nunca me lo cuestioné. Para mí era... No me importaba. Eran cosas que no me han importado nunca. Entonces, como niño, la gente cuando iba a mi casa, claro, se impresionaba, pero yo si iba a otra casa era como... ¿Tú no tenías conciencia de eso? No, en absoluto. Daba lo mismo. Entonces, a mí nunca me molestó mi curso, me molestó el colegio completo. Perfecto. Porque sabían quién era. ¿Qué colegio era? No, ya no existe, gracias a Dios. Y no lo digo por respeto personal, porque en verdad me da vergüenza estar en ese colegio. ¿No lo puedes decir el nombre? No, no, estaba en Olocastillo, que básicamente entré cuando no era colegio pachado y se terminó transformándolo en el colegio pachado. Así que... ¿Quién es eso? ¿Perdón? Para los echados. Para los echados. Cuando te he hecho de varios colegios también la he hecho. Sí, ahora te entendí. Para los echados te entendí. No, hablo muy rápido, ese es un problema mío. Y bueno, claro, era para los echados y ahí había mucha gente. Al principio no, al principio no. Cuando yo me cambié, me cambiaron en primero básico. Sí. Por lo mismo, porque tenía problemas de inglés. Ya. Entonces, con el tiempo se fue transformando en este colegio como para gente que habían echado de otros colegios. Sí. Yo ya estaba ahí de adelante. Y nada, pues me hicieron bolsa. Pero, o sea, ahora ya estoy súper bien, con harto trabajo, porque en cierta forma, como conversamos en un minuto, no se nota, pero yo soy tímido y soy mega sensible. Entonces, por esto, estas cosas de exposiciones públicas, donde puedo tener como reacción del otro lado, trato vitalidad. Entiendo. Bueno, porque lo sufriste cuando eras chico y esas cosas quedan en la fisura, ¿no? Sí, dicho eso, tampoco quiero quedar como pobrecito de mí, como que, o sea, lo puedes trabajar y ya pasó. O sea, como que ahora moví hacia adelante y estoy en una parada infinitamente más, o sea, infinitamente más feliz. Más feliz, más plena.